Hola a todos los que seguís la web, prepara tú mismo. El presente vídeo está dedicado a la reparación de un segador doméstico de pelo. El mismo se paró durante el funcionamiento y teóricamente lo que tiene averiado es el termofusible. Voy a proceder a desmontarlo para ver qué sucede. La primera pega que nos encontramos cuando procedemos a desmontarlo es que el mismo, no se ve apenas en el vídeo, lleva un tornillo específico anti-desmontaje. Si no disponemos de destornillador especial, el cual necesitamos para poderlo desmontar, con un destornillador normal, afilando la punta, podemos hacernos la herramienta que necesitamos. Procedemos a desmontar el tornillo. Una vez desmontado el tornillo, vemos el tipo de cabeza que tiene el mismo. Para volver a montar el secador, no utilizaremos este tornillo, sino que usaremos uno de cabeza normal, ya sea plana o cabeza de estrella, para poderlo atornillar fácilmente. Abrimos el secador y lo que vemos es el cable de entrada de alimentación, el conmutador de velocidades y la parte de la resistencia del pequeño motor. Uno de los fallos típicos que suelen tener estos secadores es que por los pelos y porquería acumulada, el motor se suele agarrotar, tendiendo a pararse, por lo tanto el aparato se sobrecalienta y puede llegar a quemarse, fundiendo el termofusible. Ahora procederé a medir los diferentes componentes que vemos. Tenemos dos diodos, otro diodo aquí de potencia, el motor y la resistencia. Voy a proceder a comprobarlos para determinar cuál es el que tiene el problema. Una vez limpio y comprobado, al final, el secador de pelo no tenía ningún problema. El único problema era que el termostato de seguridad había saltado debido al sobrecalentamiento del aparato, parando el mismo. El mismo lleva un puente de diodos, situado aquí en el interior, que es el que alimenta el pequeño motor, y un diodo que es el que genera la media potencia o la potencia total del secador. El mismo también estaba bien. He aprovechado para engrasar el motor, que suele ser la avería típica de estos secadores, y como no podía acceder a la parte interior del motor, lo que he hecho ha sido un pequeño agujero, a través de la carcasa del ventilador, para poder introducir la cánula del aceite, y poderle dar una tirada de aceite para que el motor vaya más fino. Se vuelve a montar todo, lo he comprobado ya, y el mismo funciona. Espero que os haya gustado.